en la hora de la verdad el invitado del día presenta con subsidio con todo lo que te mereces doctor francisco jose lloreda presidente de la asociación colombiana de petróleo muy buenos días buenos días fernando es un gusto estar con usted y con la audiencia bueno doctor lloreda han vuelto la ministra de minas y el presidente petro a decir que no aprobarán más contratos de exploración de petróleo no se buscará más petróleo uno se pregunta si hay un punto muerto en este caso si el punto de cero se puede mantener durante un tiempo largo o esto es creciendo explorando buscando o es cayendo y cayendo la producción petrolera de la que dependen tantas cosas en colombia pero lo que nos interesa es su parecer doctor lloreda adelante muchas gracias fernando registramos el anuncio con enorme preocupación y también con sorpresa con enorme preocupación porque eso significa condenar a colombia a que pierda no sólo la autosuficiencia energética empezando por el petróleo y el gas sino la soberanía eso es eso es muy delicado que colombia sin ninguna necesidad termine a la vuelta de 10 o 12 años dependiendo en materia de petróleo y gas de otros países lo segundo porque todos somos conscientes de lo que eso significaría desde el punto de vista de la balanza comercial de la balanza de pagos de de los ingresos fiscales que se dejarían de recibir de los ingresos por regalías lo que implicaría pues prácticamente la quiebra de los departamentos y municipios en colombia y pues también porque en ningún momento el gobierno ha señalado de qué manera se reemplazarían no sólo esas divisas sino los ingresos en impuestos en dividendos de copetrol en regalías para las regiones y que son además pues fundamentales para para la inversión en colombia entonces eso pues preocupa y sorprende fernando por tres razones la primera porque el argumento que da la ministra es que esa es la manera de colombia contribuir a que no se agrave el calentamiento global cuando lo cierto es que pues colombia aporta únicamente 0.37 por ciento de los gases de efecto invernadero que que causan ese calentamiento y al interior de colombia cuando examinamos fernando cuánto contribuye en gases de efecto invernadero la actividad de exploración y producción de hidrocarburos es menos del 1 por entonces el argumento de prohibirnos contratos de exploración y producción de hidrocarburos para contribuir a que el planeta no se continúe calentando cuando la contribución de colombia es insignificante y dentro de colombia la actividad que quieren prohibir es el 1 por ciento entonces pues es un argumento que que se cae de su propio peso lo otro también sorpresivo porque el propio presidente copetrola señaló en el mismo foro económico mundial en davos en suiza que al tiempo de avanzar no sólo el país sino la empresa en un proceso de diversificación de su portafolio pues era fundamental continuar y es fundamental continuar explorando y produciendo petróleo y gas ese es el pues el negocio medular de copetrol y lo continuará haciendo durante décadas entonces pues uno ve que lo que señala la ministra pues va totalmente en contraria de lo que indicaba el presidente de copetrol y y finalmente sorpresivo porque el gobierno ha indicado que esta es una decisión que que no estaba tomada que iba a realizar unos estudios no sólo del potencial hidrocarburífero del país que esos estudios ya existen esos estudios en la asociación los tenemos de tiempo atrás sino y un análisis muy cuidadoso de por cuánto tiempo colombia va a requerir no sólo las divisas sino los ingresos fiscales dividendos regalías del petróleo y además en tiene una cosa fernando y es que pues lo cierto es que la transición energética y podemos hablar sobre eso va a tomar bastante más que 10 años entonces pues repito no deja de ser muy muy preocupante y y también pues causa sorpresa porque el gobierno ha dicho que supeditaba esa decisión a unos estudios que no están hechos tenemos alguna idea de cuándo empezará a notarse la caída de la producción petrolera si no se acepta nueva exploración una vez que yo digo no más exploración pues no me quedo ahí porque hay pozos que se agotan hay pozos que dejan de producir o producen menos y si eso no se compensa con nuevos pozos o con nuevos desarrollos petroleros en algún sentido cae la producción dos comentarios sí por supuesto el el primero es que el el impacto de no sustituir nuevos contratos es un impacto que no se verá de manera importante en el actual gobierno eh y de pronto pues eh pues eso puede ser una razón para que el gobierno no pues no le importe eh y lo empezaremos a ver eh de manera gradual eh eh dentro de tres cuatro años el presidente de la república ha dicho incluso que en diez años Colombia no continuará exportando petróleo y que ese es el tiempo entonces para hacer una transición en Colombia es decir el plazo que le está dando a Colombia para que se nos reviente la una balanza comercial para que tengamos que identificar de dónde vamos a sacar recursos para emplazar el veinte por ciento de los ingresos fiscales en el país y más del noventa por ciento de las regalías de los departamentos municipios parecerá que el presidente lo establece entonces en diez años eh entonces por un lado pues eh algo que es que es muy diciente es que ese golpe el golpe duro no se vería en el actual gobierno y no sé si eso es lo que conduce a que el gobierno tome ese tipo de decisiones pero lo segundo Fernando es que eh cuando analizamos los programas de inversión de inversión de inversión de inversión pero lo que eh se aprecia son dos cosas lo primero es que sí eh pues se espera que la inversión en la producción empiece a caer poco a poco eh pero hay algo que está ocurriendo y vemos que va a ocurrir ese año con las empresas que es muy paradójico y es eh las lo que nosotros hacemos todos los años un estudio de ambiente de inversión donde vemos que se invirtió y que piensan invertir las empresas en el año que sigue y lo que estamos viendo como un patrón en un estudio que todavía no está concluido debe concluirse en dos semanas es que hay empresas que están tomando una decisión y es invertir mucho en producción este año para tratar de producir lo máximo posible eh esto bajo una lógica de corto plazo porque no tienen ninguna certeza que va a pasar a a mediano plazo con la industria en Colombia pero eh disminuyendo significativamente la actividad exploratoria la inversión en exploración es decir es como una una apuesta en el corto plazo eh para tratar de pues de extraer el mayor número de de bariles de petróleo y de gas eh porque no porque hay una gran incertidumbre y preocupación a mediano plazo en Colombia bueno eso tiene que notarse en la inversión extranjera que esa inversión extranjera está dada en gran parte por la inversión que hacen las empresas petroleras precisamente para la exploración ese efecto sobre la inversión sobre la balanza cambiaria del país si se va a notar mucho antes de tres o cuatro años eh doctor llorea o no total no yo se creo fernando estoy totalmente de acuerdo con usted porque eh si bien las empresas o lo que estamos viendo es que muchas van a van a hacer un un esfuerzo para que sus campos produzcan más este año y poder entonces eh pues poder extraer ese petróleo y ese gas lo antes posible es una apuesta de cortísimo plazo en Colombia pero pero seguramente algunas de esas empresas lo que están viendo es que a la vuelta de unos años pocos años pues simplemente su presencia en Colombia pues eh no no va a continuar eh pero estoy de acuerdo con usted y es vamos a a ver ese efecto en en la balanza de pago vamos a ver ese efecto muy pronto también en la inversión extranjera y pero pero ese es el ese es el escenario al que el gobierno pareciese querer arrojar a Colombia que es un escenario de empobrecimiento del país no cabe duda ninguna tenemos un estimativo de cuántos son los municipios colombianos que dependen en su estructura financiera de las regalías petroleras ¿cuántos municipios van a dejar de recibir esas regalías y en qué medida afecta la bien andanza de esas poblaciones colombianas? Todos los departamentos y todos los municipios del país reciben regalías hoy día Fernando unos más que otros por supuesto pero en en general las regalías terminan significando eh para en promedio alrededor de la mitad de los recursos de inversión de los departamentos y municipios de Colombia y para algunos pues ese es la inmensa mayoría tenemos eh departamentos y municipios que dependen no solo en materia de regalías sino en empleo en eh en la dinámica económica eh de de esta industria puedo mencionarle algunos departamentos como el Meta, Casanare, Arauca, Putumayo, Boyacá, los Santanderes son departamentos donde esta industria es la mayoría de su producto interno bruto, de su economía, de su generación de empleo y la pregunta es cómo vamos a sustituir y qué tan realista es entonces Carabuel que en diez años vamos a lograr que estos departamentos den un giro de ciento ochenta grados en su dinámica, en su actividad económica. Le doy solo un ejemplo en el eh y el ejemplo es el siguiente yo yo pienso mucho en Barranca Bermeja porque Barranca Bermeja es donde no solo pues eh se gestó la industria del petróleo y gasen hace más de de cien años en Colombia sino porque ahí tenemos la refinería Barranca Bermeja y Barranca Bermeja en gran medida depende de esta industria. La pregunta es ¿y en diez años qué va a pasar con Barranca Bermeja? ¿Por qué si vamos a estar ya importando crudo? ¿Vamos a importar crudo para cargar la refinería Barranca Bermeja? Yo no creo. Lo que ha terminado en Colombia simplemente es eh importando, importando combustibles y siendo totalmente dependiente de otros países en materia de petróleo y gas, pero no creo que a nadie se le vaya a ocurrir por el río Magdalena importar crudo para cargar la refinería Barranca Bermeja. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta refinería? Pues va a quedar entonces como un elefante blanco. ¿Y qué va a pasar con los empleos en Barranca Bermeja? ¿Qué va a pasar con la calidad de vida de las personas? Entonces, ¿dónde está la política de transición justa en materia de empleabilidad, en materia de transformación productiva para estas regiones que dependen del petróleo y del gas hoy día? Es el caso, por ejemplo, de los municipios como Puerto Gaitán. Puerto Gaitán, el veinte por ciento del petróleo del país sale Puerto Gaitán. Bueno, ¿qué le vamos a decir a Puerto Gaitán? ¿Qué le vamos a decir al departamento del Meta? ¿Qué le vamos a decir a Casanare? ¿Al Putumayo? Al Piedemonte del departamento de Boyacá. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Córdoba? ¿Al departamento de Sucre? Donde en los años recientes hay una hay un desarrollo muy importante en gas natural. Y simplemente que de la noche a la mañana, pues, va a tener que ver cómo sustituyen esas fuentes de empleo. Entonces, pues, esa es la situación, Fernando. Es muy preocupante. Es muy preocupante. Gran parte de la inversión extranjera, gran parte de los ingresos en la balanza cambiaria, mucha parte de los ingresos fiscales del país dependen del petróleo. ¿Con qué se van a sustituir? Por ahora lo que hay es literatura, y pobre literatura sobre el particular. Que el turismo, ¿de dónde va a salir el turismo para semejante tamaño? O algo que no sabe uno, si bien en serio, es sustituir el petróleo con aguacates. En fin, doctor Llorera, esa es la situación y es una determinación que ha ratificado la ministra de Minas con el respaldo del presidente de la República. No aprobar nuevas inversiones para exploraciones de petróleo y de gas, ¿no? Porque... Es petróleo y gas. Es petróleo y gas. Es petróleo y gas. Y con uno... Y Fernando, permítame concluir de esta manera, además, porque Colombia ya está... Produce como 760, un poco más, barriles diarios, de los cuales exporta 400.000 barriles. 400.000 barriles de una producción mundial de 100 millones de barriles. En dos días, en dos segundos, otro país entra a ocupar el puesto de Colombia en el mercado internacional. En dos segundos. Y va a haber más de un país frotándose las manos, diciendo, ojo, ojo, que Colombia va a destruir la industria petrolera, y alistándose simplemente para inyectarle 400.000 barriles en el mercado internacional. Y eso no le... al mundo no le va a pasar nada. Y durante tres décadas, un poco más incluso, el mundo va a seguir demandando petróleo y gas. Y nosotros que tenemos petróleo y gas lo vamos a dejar enterrados y vamos a terminar siendo más pobres. Y más de un país frotándose las manos, incluso el vecino venezolano, preparándose entonces para exportarle gas a Colombia, porque Colombia decidió que no iba a seguir desarrollando su propio gas. Ese es el panorama al cual nos están lanzando. Y hay que cocinar y que no sea con madera, ¿no? Que no sea quemando leña. Que no sea ese... Pero se va a traducir, si terminamos entonces siendo, teniendo la soberanía, la autosuficiencia en gas natural, que la tenemos hoy día, entonces vamos a depender, listo. El gas venezolano es un gas más costoso para más de 11 millones de hogares. Y por otro lado, pues, con un sofisma, y es que creyendo que si el gas se importa, en este caso de Venezuela, de donde sea, entonces que el impacto ambiental, que es mínimo, del uso de ese gas va a ser menor. Bueno, doctor Francisco José Lloreda, pues, ¿qué le vamos a hacer? Por la hora, es la decisión que se ha tomado, ojalá, en algún momento, por alguna razón, el presidente de la República recapacite de marcha atrás y no persista en esta determinación. Algo muy importante, Fernando. Lo ha demostrado. Los colombianos... ¿Sí? Sí. Y que los colombianos entendamos la gravedad de lo que están gestando. Y no se queden detallados. Claro, claro. Gravedad que no se va a notar en el primer día, pero que va a ser catastrófica en el tiempo por venir. Doctor Lloreda, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, Fernando.